Hola, ¿cómo están chavos? Aquí la sala de nuevo, soy amigo Tissi de Tissi.com español. Y ahora les traigo este otro gameplay. Una de las misiones cuando llegas a hacer un juego. Hay misiones dos diarias y dos enemigos en desafío. Y la que es en desafío, es la que estoy haciendo ahorita aquí, es la de Lexington Event Center. Y como podrán darse cuenta, todos enemigos son de barra amarilla, son elites. Esta es la que es el desafío, es la dificultad más grande. Y pues les voy a mostrar al final, cuando estamos ya con el juego. Porque la verdad, es un nuevo hacer de misión. Marcon la estaba haciendo en la pública con desconocidos. Y me tomó como 40 minutos en hacerla. O sea, dos veces, dos se desconectaron y uno se salieron. Y nada más el que era el host, el líder del grupo y yo, fueron los que quedamos. Y entraron después otras dos personas y así. Total, que es bastante. Si no tienes, no tengo todavía así a un grupo de personas. No las podamos hacer y nos podamos comunicar. Aquí estábamos ahí, pues como podíamos. Yo era el único que hablaba, nadie hablaba. Yo les decía, oye mira, cuidado aquí. Había un amigo, puta madre. Pero de ahí nadie más hablaba. Eso te pasa a veces con las partidas públicas. Y anteriormente llegar aquí a la parte donde ya está el jefe. Es una vieja que es la jefa de los Rikers. Estaba en la prisión, en la calle. Y aquí, hijo de su madre. En vez de puchar alterno, puché control. Y por eso mi personaje se brincó. Y ahí salgo corriendo. Y estoy otra vez, otra vez. Por las escaleras hasta donde están los llamados. Porque no me di cuenta. Y pues aquí mueres mucho. Porque las... Aquí si no traes buen equipamiento. No duras nada. Yo por lo menos he aguantado un poco los golpes. Pero muchos entran así que vamos aquí. Tratando de que los enemigos no nos flanquearan. Y si se fijan. Todos son de rayas amarillas. Con unos hilos de los elites. Y con una barrita blanca que es la de armadura. Y una vez que les quita hacia esa. Este... Es fantástico. Y aquí los cabrones estaban levantando granadas. A pieza de siniestra. Ahí uno de los compañeros murió. Y este... Y yo estaba levantando de saltar de un lado a otro. De que no hubiera un entrenamiento. Pero como te lo digo. Era una partida pública. Nada más se los quería mostrar atrás. No es que es bien difícil. Y más cuando estás con gente que no conoces. Pues... Nadie hablaba. Nadie... O sea... Nada más... Nadie... Si era el eco este. Yo no... Ahí se andaba. En muchos lados. Y creo yo que si hubiéramos... Fuéramos un grupo que está organizado. Todavía sabía yo que estar más rápido. Pero... Pues bueno. Es lo que hay. Es que... Este... Ah... En cuanto a los... En el juego te da... Trade of Phoenix. Y pues los Trade of Phoenix. Los que usamos en el juego. Pues se usan para comprar... Los... Los planos de las mejores armas. O muchas de las armas amarillas que tengo. Las he hecho comprando los planos con Trade of Phoenix. En las otras operaciones. Y pues este... Las que son un modo de cepillo te dan 20. Y... 20 cada una. Y estos te dan 30 Trade of Phoenix. Y... 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 Un equipo... Un equipo de... Dorado. No arma. Pero... Como una mochila. Rodilleras. Un gear. Un gear de... Un equipo que te dan este... Es de... Es de... De los... De los amarillos. Que son de los más chinchillos. Este... Trabajo. Te dan este... 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 Y... Tiene una mochila. Y... Pues... Y... Este... Ya tenia como... Como dos o tres. De las... De las amarillas. Y como dicen. Aquí miren. Aquí es la tercera vez que moría. Y asi estabamos. Pues como... Estábamos ahí como... Puches. Y de todos ayudándonos a... Todos este... Ah... Ahí tapándonos unos de los otros. Y un instante al enemigo. Y un instante al enemigo. Y un instante al enemigo. Pero pues... Le dien todo... Todas las principales. Y... Y... No se cae el cabrón. Bueno... Este juego así es. A mucha gente me lo gusta. Pues a mi... La verdad no... No me molesta. Porque yo... Este tipo de juego así es. Y... Y... Andaba un pobrecito. Que estaba ahí caído también. Andaba ahí... Dateando. Y este... Así como ven. De difícil. Para... Atrayar la... 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 Amarillas. De las... Las... Y... Pues es más o menos buena. Esta buena para... Para este... A... 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 Juego su trazor, cuando hagan un enemigo, les tratas de dar, y es bastante, no da mucha patada como la otra, y tiene 85 balas, así que pues yo iba a pasar con las balas. Por ejemplo, ya habéis tenido las mismas herramientas, que es lo único que he dado, porque pues, este mapa, es en, 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 encerrado pues, es en el close quarters, como más de cercano pues, porque no es como en el Lexington, en el Tunnel Lexington, voy a subir a, a una plataforma, donde estés arriba, y de ahí disparar los enemigos, aquí los cabrones, esos gordos, este, amarillo, son pues, los enemigos élites, y esos, no más que son bien lentos, y se trata, se tardan mucho en recargar cuando se les acaban las balas, o aquí, pues, tratábamos de, de que no nos flanqueara, y dándonos la vueltita, ¿no? Era lo que estábamos tratando de hacer, pero, pues, bien, ahí, como pueden, nos revivíamos uno al otro, y les digo, no estábamos, nadie está hablando, nadie, o sea, ahí a lo que podíamos, nadie estaba diciendo, yo era lo único que les decía, cuidado, ahí está otro enemigo, así, y pues, hasta, me tumbaron como cuatro, cinco veces, y aquí, en esta parte, parece que ya habíamos matado a todos los demás, y ya había matado al jefe, y nada más quedaban a, a los, los otros huellos, de acá, se mezclaba con todas, y, a eso, me mataban las balas, y, a eso, me mataban las balas, donde les estaba dando por todo, y me quedaron nada más los de los huellos automáticos, Ahí esta con esto que acabo de preparar el video de hoy Es que la compre con los créditos de los linteres que caen de ahí Como para que si no hay un crédito Y este... Y aquí pues como les digo esta marea Existamos un chido con todos los enemigos porque Lo bueno que en esta parte nadie No morimos todos en el terreno Como en dos... En partes de la... La misión En modo que si no morimos Podemos empezar desde el ultimo checkpoint Aquí por lo menos en la ultima parte nadie No me miro Y vamos a acabar Y ya vemos que se acabó En los últimos 3 Ese tiene que ser venido Y ahí ya técnicamente ya tiene que Acabarse la misión Ahorita ya están ahí los compañeros Y nada más le queda un poquito a ese cabrón Y que... Y ahí están los compañeros queriéndolo... Queriendo se lo echar Y bueno como les digo Ah... Las de desafío... Son bastante difíciles y tediosas Pero pues... Las del desafío pues... Ahí está ya objetivo completo Misión completa Y verán las cosas Me dio en esa mochila amarilla Y te dan este... Delicio entero... Y varias cosillas Bueno... Pues es solo el... El video de... Este día Espero que les haya gustado Si... Les gustó... Les gustó... Tienen algún problema en el comentario Ya saben... Dejame darle like... Si no pues... Aquí vemos en el siguiente video... Vale... Vale... Losедos es un oloso... Los vetores es un oloso Que sepas drei... Un oloso es un oloso... Un ol gases...